Potro, estás sentenciado. Nuevamente estoy en sentencia, estoy de verdad harto. Desespero esta redistribución de cuartos. Así es amigos, Julia y Rafa versus el Potreish, el Potro. Perlosada, pues obviamente defina los acachores y pues se supone que un gemelo también salía sentenciado el día de hoy. Ya sabemos, uno solo llega a la gran final, así que pues a darle con la información, siendo pues obviamente lo más importante todo esto de quién se estaría aventando pues una peleita el día de hoy. No tenemos todo esto de Julia y Rafa, que la verdad está creciendo mucho esta pareja. La verdad es que muchos la apoyan, otros tantos no. Los que la apoyan en general son los seguidores que la están pues consumiendo desde la casa de los famosos. La verdad es que a nosotros sí nos gusta mucho precisamente pues todo este dúo dinámico porque se han dado mucho de que hablar en esta primera temporada de los 50. Se están agarrando con los pesados, con Potro, con Mane, con Ferlosada. No le temen a nada, lo que estamos viendo es que Ferlosada se entera de todo esto, de que le van a estar echando pleito y montón a Potro. Y pues por ahí le dio el pitazo, ¿no? Y también a Mane, obviamente que Mane ya le dijo víbora a Julia y Julia pues dijo que no tiene nada. Pues obviamente hay que opinar de esta Mane, ¿no? Entonces ahí tenemos a unos agarroncillos por ahí de los ex-acachores con Julia y con Rafa. Por otro lado, pues como les comentaba, en la mañana obviamente tenemos lo del gemelo Castillo. Se supone que uno de los gemelos está con, pues con este traje, ¿no? Ya ven que los que están sentenciados pues se tienen que vestir bien. También vemos en el avance a uno de los gemelos Castillo con este traje. Entonces uno de los gemelos Castillo podría estar siendo también sentenciado el día de hoy. Recordemos que pues no van a estar llegando los dos a la gran final, tampoco Maki. Según yo Douglas estaría llegando y Esteban no. O Vicebras, no me acuerdo. Según yo Douglas es el que llega a la gran final, que es el de esta Maki. Entonces van a separar una pareja, ya ven que es Maki con un gemelo y esta Mane con otro gemelo, ¿no? Entonces pues todo esto se va a complicar en los siguientes días. Vamos a ver esta eliminación pues sorpresiva. Y lo que sí es que se está poniendo, pues se está poniendo sabrosa la cosa, amigos. ¿Por qué? Porque Mane regresó, Mane regresó a echar pleita, ¿no? Mane regresó a agarrarse con quien se le ponga enfrente. Ya no se va a detener, ya no va a ser buena. Ya dice que ser buena no le funcionó porque le eliminaron. Entonces lo que está haciendo ahorita es armar pleito, armar bochincheo. Es lo que estamos teniendo obviamente con nuestra Mane. Se va a agarrar con Julia, se va a agarrar con Rafa y también Potro va a estar involucrado. Y Fer Lozada está muy bueno este jueves de eliminación de los 50. Ustedes me pueden dejar en los comentarios qué teams son Julia, Rafa o Potro y Mane, ¿no? Y todo esto de Fer Lozada, yo siento que está bien que sea leal y que los defienda obviamente a sus compañeros. O sea, los conoce de años. O sea, casi 10, 11 años los ex-acachores. Y pues vamos a ver, ¿no? Esta eliminación sorpresiva. Yo soy Rops. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. 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 Bye.